Tenemos aquí a Máximo Sandín, que estuvo en la Universidad Popular, dándonos una charla y todo hace unos años, y nos habla de los virus. Máximo Sandín es biólogo, estuvo en la Universidad Autónoma y tiene unos libros maravillosos sobre biología porque lo que hace es cambiarte el enfoque. Te lo cambia de la lucha por la vida a la cooperación entre especies. Lo que nos dice es los virus. Los virus no son seres vivos. Son cristales. Es el sistema de información que tienen las bacterias y las células para pasarse ADN las unas a las otras. Bacterias y células. Las bacterias se conoce perfectamente que tienen lo que se llama transferencia horizontal de genes. Y ese es el gran problema para el desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Cuando una bacteria aprende cómo resistir, pues entonces genera un código genético y se lo pasa a las bacterias que tienen al lado. El tema es que la cadena genética en el ambiente, en el medio ambiente, se degrada rápido. Entonces hay bacterias que viven en lo que se llama un biofilm, que es como un gel que generan ellas mismas y que es protector. Ahí sí que puedes soltar al ambiente ese trozo de genoma y la otra bacteria lo adquiere y lo usa. Pero si vives en un biofilm, ¿cómo pasas ese genoma a otras bacterias o intercambias entre células? Pues muy fácil, le generas una cápside, metes el genoma dentro y lo sueltas fuera. Y entonces la otra bacteria o la otra célula captura esa cápside, la mete dentro, desempaqueta, saca el genoma y lo mete en el suyo. Luego los virus no tienen voluntad propia ni son malos ni... Porque todo eso es como un concepto espiritista. Darle a una molécula voluntad. No estábamos hablando de ciencia. Una molécula puede tener voluntad. Puede ser mala. El genoma puede ser egoísta. O sea, son unos absurdos para mí que son tremendos. Bien, pues como ya os he dicho, sería el sistema de comunicación que utilizarían las bacterias, las células. Y además es que es clarísimo, porque el genoma está preparado para insertar el ADN de los virus en un punto específico. No es que el virus tome el control de la célula y se inserta en el ADN donde le da la gana. No, no, es la célula la que utiliza sus proteínas para llevar al virus a un punto específico. Es como coger el CD-ROM y lo meto aquí. ¡Plas! Y ahora lo lee. Porque el genoma tiene una estructura muy definida, que no puedes cambiar porque si no hay efectos graves. Por ejemplo, el VIH necesita más de 200 proteínas de la célula para incorporar el ARN en el núcleo. 200 proteínas. Eso es un sistema que tiene que tener la propia célula. No puede ser que el virus, que solo es genoma, cree todo eso. Y es más, cuando se secuenció el genoma humano, hubo una gran decepción. Porque la idea con la que funcionaban los genetistas es que el genoma almacena los genes que codifican las proteínas. Y eso es lo que tiene que estar principalmente en el genoma. Bueno, pues cuando secuenciaron el genoma humano se dieron cuenta que genes que codifican proteínas solo son el 1,5% del total. Luego vinieron 20 brillantes que hablaban del genoma basura. ¡Dios, madre mía! Resulta que de ese 98,5% restante, el 9% son retrovirus endógenos humanos. Sabemos que durante la fase embrionaria la célula crea, mete dentro el ADN, crea la cápside y suelta al exterior para tener una coordinación entre células que van creciendo. Porque si no se coordinan entre ellas, ¿cómo sabe la célula que yo soy de la oreja o yo soy del pie? Tienes un sistema que va a generar billones de células, ¿cómo lo coordinas para tener una forma? Tendrán que hablarse entre ellas. Todos los tejidos embrionarios o estresados emiten partículas virales. Informan al exterior de lo que está pasando. El herpes es un retrovirus endógeno humano con una función. Y de hecho hasta se ha comprobado que el herpes, una infección de herpes, puede sanar tumores en el cerebro. Luego hay funciones que todavía ni desconocemos totalmente. Totalmente. Los virus endógenos ayudan, por ejemplo, a la generación de la placenta en realizando una inmunodepresión del sistema inmunitario materno durante el embarazo. Cuando se va a sentar el óvulo fecundado o el embrión, ese conjunto de células no es de la madre, es una mezcla. Luego el sistema inmunitario lo identificará como algo externo y por lo tanto rechazaría ese nuevo ser. ¿Qué hace el cuerpo para poder aceptarlo? Deprimir el sistema inmunitario. Baja su actividad, se asienta, se genera la placenta y luego se equilibra. ¿Os suena algún virus o retrovirus que baje el sistema inmunitario? El VIH. Bien. Si se nos ocurre tratar al VIH de una manera indiscriminada, evitando que baje el sistema inmunitario, ¿qué va a pasar con los embarazos? Que se van todos a la mierda. Porque si el sistema inmunitario no se deprime, entonces es imposible que se fije el embrión. Entendemos ya lo de la vida es un sistema complejo o caótico, no es un reloj. Que si toca una pieza, se puede estar utilizando en otro lado para algo muy diferente y crítico, y que si lo bloqueas, lo bloqueas en todas partes. Y la lías. Estudios en ratones muestran que si ataca su sistema inmunitario, producen virus como el VIH. Y claro, es que aquí entramos ya en un tema de darle la vuelta a todo. Si yo tengo retrovirus endógenos, ¿de dónde viene la idea de que esos virus están asociados con enfermedades? Pues resulta que viene de que en el siglo XIX, cuando se intentaba separar a todas las bacterias en un cultivo, seguían apareciendo en la parte que se supone que estaba filtrada. Y entonces, pues claro, yo suponía que tenía que haber algo más pequeño que pasase a través de los filtros e infectase el cultivo que tenía que estar limpio. Bien, en el año 37 o por ahí se desarrolla el microscopio de electrones y ya se pueden ver cosas muy pequeñas. Y entonces miraron las células y encontraron cositas fuera de la célula. Y dijeron, ya está, lo hemos encontrado, es esto lo que estaba generando, lo que nosotros esperábamos. El problema es, cuando se hace una fotografía con un microscopio de electrones, te has cargado la célula porque la tienes que fijar. No se puede mover. La has aplastado. Bien, y todo lo que hay por fuera, pues serán virus, serán componentes de la propia célula, podrán ser un montón de cosas. Pero si ya vienes con la idea preconcebida de lo que estoy buscando, a la mínima lo engancho y digo, pues es esto. Bien. Luego tenemos un discurso de cómo funcionan las enfermedades que está pre-creado, que va antes de los descubrimientos, y los descubrimientos se van encajando, o las observaciones se van encajando en lo que yo espero. ¿Qué pasaría si todos esos virus realmente son propios? Lo que habría que ver es por qué se activan y por qué generan enfermedades si es que las generan. Porque también habría que verlo. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias.